La Policía Caminera informa a todos quienes transiten por la Ruta 9 Norte, que quedó habilitada la rotonda que vincula a Jesús María y Colonia Carolla, debajo del viaducto de la Ruta Nacional Número 9 Norte. Como así también, otras obras como el Boulevard Leopoldo Reina, de acceso a la localidad de Sinzacate, que se extiende desde la Ruta 9 Norte hasta el Camino Intercantris. Se recuerda que se deben respetar las velocidades establecidas por ley para este tipo de distribuidores viales, ubicados en zonas urbanas. Quien no respete la misma será sancionado. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba.